¿Cómo es trabajar en una agencia? En verdad, siempre nos lo preguntamos, pero pocas veces hay respuestas. Bueno, nos cansamos de esperar. Creamos un espacio para pensar soluciones estratégicas, innovadoras y creativas. Una práctica lectiva en el que podemos trabajar interdisciplinariamente entre estudiantes de publicidad, periodismo, diseño e ingeniería en control de gestión. Uniendo los distintos puntos de vista para lograr un impacto que cambie el mundo. Desarrollamos todo con conciencia del entorno, perspectiva de género y cultura, pensando en la sociedad de hoy e incluyendo activamente al cliente real en las propuestas. Somos un equipo solidario e inclusivo, con pensamientos interseccionales y siempre dispuestos a dar lo todo de nosotros. Aquí, aquí es donde todo comienza. Bienvenidos a Agencia Piso 1, una agencia gestionada por estudiantes en la Universidad Diego Portales. Desde ya los invitamos a participar.